Inventario, 11B51478, estamos hablando de Mitsubishi Lancer color blanco, modelo 2010. Esta unidad presenta daños en suspensión, dañando suspensión, rim y llanta. Afectando también costado derecho, dañando suspensión del lado derecho, puertas. Estribo, centricadera también dañado, poste con daño. Postal cuarabrisas, toldo también con daño. Puerta trasera también dañada. Observamos puertas bajas. Daño pasia. Sacicadera izquierda también con daño. Puerta izquierda, delantera y trasera, aparentemente sin ningún daño. Postado trasero no presenta daños. Puerta trasera sin daño. Postado trasero con daño, como mencionábamos. Daño en estribo también. Daño en toldo. Otro dañado también en la parte trasera. Postado, vestiduras en tela, en unas condiciones muy sucias. Postado activadas, de toldo. Activadas del lado derecho. Daño en tablero. Sin daño en volante. Sin daño en volante. Cuenta con computadora. Batería. Parece que hay soportes de motor, no sufren ningún daño. Dejamos un nivel de aceite. Cuenta con buen nivel de aceite. Y se ve todo.